Paoli, ¿cómo te va? Muy buen día para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M. Tal como lo decías, hoy va a estar celebrando de manera anticipada porque el 10 de agosto de 1944 fue la fundación y más ni menos en la época del Ministro de Guerra, de Juan Domingo Perón, bajo la presidencia de Delmiro Farrell, de la creación del área material Río Cuarto. Y vaya, si es un significado rotundo, total, lo que ha sido y lo que es, en definitiva, en la economía de nuestra región, en la producción de nuestra región, no solamente desde la reparación, sino desde el conocimiento de un montón de virtudes que ha dejado a lo largo de 79 años de vida el área material Río Cuarto, en Río Cuarto y todo el sur de Córdoba. Para eso vamos a estar hablando con Carlos Sosola. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este momento. 79 años de vida que van a estar celebrándose de manera anticipada esta noche. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Para vos, para toda la audiencia, los muy buenos días. Así es, anticipadamente, en el día de hoy, el área de material Río Cuarto va a festejar este aniversario número 79 con una velada de gala en el Teatro Municipal, donde se va a realizar un concierto de la banda militar de música, Brigadier Mayor Juan de San Martín, que junto a un grupo folclórico de amanecidas de la localidad de Las Higueras, va a realizar un espectáculo que seguramente va a ser del deleite de todo el público presente, con entrada libre y gratuita a partir de las 21 horas en el Teatro Municipal de Río Cuarto. Cabe consignar también que ya en lo protocolar, el día 10, mañana, a partir de las 10 y media de la mañana, en la plataforma militar de aviones, se va a realizar una ceremonia donde allí se va a evocar no solamente el aniversario número 79 de la área de material Río Cuarto, sino también de la Fuerza Aérea Argentina, que cumple 111 años de vida institucional, siendo esta la Fuerza Armada más joven en incorporarse al sistema de defensa de la Nación Argentina. Bien lo decías, Marcelo, es una alegría para quienes integramos el área de material Río Cuarto y para quienes integramos también nuestra querida Fuerza Aérea Argentina, celebrar este aniversario junto a toda la comunidad. Como lo decimos siempre, la Fuerza Aérea Argentina tiene un espíritu de alas abiertas, de corazón abierto y de brazos abiertos, para recibir siempre a toda la comunidad, a las escuelas, a las instituciones, a los niños, a los jóvenes, a las personas que siempre están ávidas, como la Fuerza Aérea, de buscar nuevos horizontes. Y esos nuevos horizontes están reflejados en esta unidad de mantenimiento mayor de reparación y modificación de aeronaves de combate, que está enclavada nada más y nada menos que en un punto estratégico, como es el centro geográfico de nuestra República Argentina, que es el área de material Río Cuarto, que con el concurso de toda la comunidad, de las higueras de Río Cuarto, del Gran Río Cuarto, y de todo el sur de la provincia de Córdoba, ha sido siempre prestigiada, ha sido siempre un honor pertenecer al numerario de esta dependencia militar, y que por supuesto evoca a nuestros héroes de Malvinas, que fueron los que hicieron que la Fuerza Aérea Argentina fuera probada con gloria y con éxito en combate en esa gesta histórica, evoca también a las grandes glorias de nuestra aviación nacional, como en el caso de Teodoro Fels, como en el caso de Jorge Newbery, como en el caso de tantos otros, como el mismo brigadier mayor Juan de San Martín, que no solamente fue gobernador de Córdoba, sino también uno de los creadores e impulsores de la fábrica militar de aviones que tantas producciones tuvo, no solamente para la defensa de nuestro país, sino también para lo que era la industria y el desarrollo de la República Argentina por esos años. Y es esa misma consecuencia que hoy hombres y mujeres, civiles, militares, soldados voluntarios, hacen de que esta unidad de mantenimiento mayor celebre estos 79 años con la alegría de seguir contribuyendo para la defensa de nuestra patria, y en particular de los cielos y el aeroespacio de interés. Carlos, plano particular ahora, ingresaste a los 14, 15 años, y hace muy poquitas horas entregaste lo que va a ser el inicio del retiro. Vale decirlo, digamos, para la vida productiva, en el caso particular de Carlos y en una fuerza como el área material, se jubilan muy jóvenes. Y se viene el retiro para vos, ¿qué significado tiene? ¿Cómo te imaginás y cómo te ves, digamos, en aquel ingreso, Higueras, hace casi cuatro décadas, un poquito más de cuatro décadas, y este ahora? Y después de 42 años, realmente me siento con la misma fuerza, no con la misma juventud, pero sí con la misma fuerza, la misma voluntad, la misma entereza de tratar de aceptar los desafíos que te impone la hora, con la alegría del deber cumplido, como decimos siempre, con la alegría de que con nuestra actividad, humildemente hemos aportado, no solamente al prestigio del área de material Río Cuarto, sino de la fuerza aérea toda, y que podemos decir con muchísimo agrado, con muchísimas ganas y con muchísima honradez, que cumplimos ese deber justamente, con muchísima honestidad personal, muchísima honestidad intelectual, porque tratamos en estos años, traté en lo personal, de formarme, de educarme, de capacitarme, como siempre dice un viejo amigo, nadie enseña de lo que no sabe. Así que en esa tarea hemos tratado de formar a otros de los que nos van a seguir en este legado, y que seguramente van a ser mucho mejores que nosotros, pero que indudablemente, como decimos siempre, nadie es imprescindible en ningún lado, pero sí todos somos necesarios. Así que en esta cuestión de encontrarme ya en este límite de lo que es la vida en actividad y la vida en retiro, me voy con la alegría esa tremenda de haber podido dar todo de mí, como decíamos, humildemente, para contribuir al prestigio del área de material Río Cuarto y de la Fuerza Aérea Argentina en general. Bueno, Pauli, hoy a las 21, para llegarse, para disfrutar, para emocionarse en muchos de los casos, también los que pertenecen a la familia de la Fuerza, o de nuestro Río Cuarto, o Gran Río Cuarto, como decía Carlos, a las 21 y mañana a las 10, está el Interacto Protocolar, donde seguramente mucha gente también va a llegarse allí, a la plataforma, para celebrar estos 79 años de vida de algo tan importante como es el área material Río Cuarto para todo el sur de Coro. Sin duda, bueno, un abrazo al querido Carlos Ollola, el jefe de Relaciones Públicas del área de material Río Cuarto. Gracias, chicos, ya después volvemos con ustedes y nosotros nos vamos a ir a la pausa. La primera en Punta de la M y ya seguimos con más.